saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día toca hablar de uno de los hombres revelación no sólo a mi juicio del real madrid sino también uno de los hombres revelación de la liga sin ningún género de dudas con tan sólo 18 años eduardo camavinga está siendo un hombre de impacto cada vez que juega con el equipo siempre tiene un aporte algo diferencial que dar a título colectivo oa título individual y esta vez lo vimos de nuevo ante el valencia y desde aquí toca decir que ya eduardo camavinga tiene que ser un jugador con cartel de titular en el real madrid bueno es totalmente respetable el mensaje de aquellos que digan chaval joven hay que ir despacio piano a pero las necesidades del equipo están ahí vimos que al ser o ti tuvo que hacer doble cambio con casemiro y modric que esos jugadores de enjundia máximo nivel cuando están bien tú no los sustituyes y si fueron sustituidos por hijo y camavinga es porque realmente estaban en un momento de agotamiento dentro del partido y porque probablemente necesiten algo de refrigerio sobre todo en el caso de modric que tiene 36 años la mitad de años tiene duardo camavinga y con muchísimo potencial físico y técnico para aportar desde ya a todos los centrocampistas no nos sobran los centrocampistas pero tenemos un buen tan de centro de centrocampistas creo os parece que poco a poco va a ir volviendo va a ir volviendo a la dinámica de equipo ya está entrenando pues con el grupo en algunos ejercicios dentro del césped de valdebebas pero camavinga está para allá para desde ya jugar partidos de titular acompañar a casemiro acompañar a valverde y a modric es decir incluso en un momento determinado se ve que esa madurez que tienen te da para parchear el puesto de pivote dijo ancelotti no hay ningún jugador como carlos enrique casemiro en el madrid te lo compro pero como venga te puede parchear muy bien a lo mejor pruébalo pruébalo a ver qué tal porque viendo su segunda parte de nuevo en este caso ante el valencia ves como coge el balón como mueve al equipo como conduce con con esa soltura siempre con la cabeza arriba cuando conduce eso es un punto que le hace ser un jugador con una categoría distinta esos jugadores que ven el fútbol fácil no que van mirando todo el rato al suelo sino que van buscando la mejor situación de su compañero y eso es eduardo camavinga un tipo que mejora a los compañeros que mejora el juego y que tiene muchísima hambre ganas de competir ganas de hacer cosas y debe jugar ya partidos importantes desde el principio porque porque está creo preparado para ello pero también porque el equipo necesita ya a eduardo camavinga